Comenzaron a conocerse, creo que Janina la tenemos en la pileta en este momento, ahora la vas a ver, Carolina está sobre el caballo, y entre ellas nació una linda amistad por ahora, así lo podríamos decir. El amor entre dos mujeres aquí también sucede, en La Soñada, miralo. Con Caro estamos en el mismo cuarto y como que tenemos una afinidad como especial, quizás a medida que pasa el tiempo como que nos vamos entendiendo un poco más. No sé, es una persona interesante, como que me atrae su personalidad. Jan es un personaje muy lindo, y nos parecemos mucho, nos gusta mucho contemplar la naturaleza, nos gustan más las cosas simples. Hoy anduvimos a caballo, ya que estaba atrás y solo me dejaba llevar, la empecé a jugar un rato, y yo tenía ese pañuelo y me lo saqué y la vendaba, o le coería el pelito, o la abrazaba, le ponía la carita. Ella te dejaba, ella me tapó los ojos, ella hizo un juego de seducción en que me prendo y está todo bien. Aparte es una negra hermosa. Uy, hoy Jan con Caro estuvieron muy hot. Uy, hasta el caballo explotó con toda esa situación, imagínate lo que fue. Ella sabe que mi preferencia sexual son las mujeres, depende de ella si responde o no, ella sabe que a mí me gustan las mujeres. No podía creer eso, dije, esto termina en el cuarto. Y así está, ¿eh? Así están ellas, así es la historia de amor, así, tal cual la viste, tal cual la tomaron las cámaras, tal cual sucedió. Eso también pasa en La Soñada, porque es lo que pasa del otro lado también. Este es el reflejo, el reality, todo lo que sucede aquí, te lo estamos mostrando hoy, y ahí están ellos juntos con el caballo, Carolina, muy relajada, Janina la veíamos en la pileta, y así están las chicas, que se vienen con todo en este reality.